En el Arapa Jopar, allá en Denver, Colorado Fenderby pa' los caballos, que estaban clasificados 350 yardas, fue la tierra que jugaron Y Ubecha era favorito, yo lo había visto correr Mister Van Cook era el dueño, de aquel hermoso corcel Que en su registro decía, era un corona carter Andrés Flores con su yegua, que vi chiril y montaba ¡Fuera! 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 De la fuerza de los norteamericanos ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!